Top 6 Selena Gomez y Christian Nodal en una colaboración ¿Alguien lo puede creer? Hola, les comento que el cantante mexicano Christian Nodal dejó a todos sus fans en shock al dar a conocer en una entrevista que tiene planes de lanzar nuevas canciones en colaboración con nada más y nada menos que Selena Gomez y Drake Bell La verdad es que Christian Nodal ha logrado convertirse en uno de los cantantes del género regional mexicano más exitoso de los últimos tiempos Además, hace unos días el cantante decidió lanzar la primera mitad de su nuevo disco Ay 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 compuesto por 7 canciones de las cuales destaca el sencillo Amor Tóxico y durante una reciente entrevista para la revista Billboard Christian habló acerca de este reciente material discográfico y de lo que viene Esto fue lo que dijo En septiembre estoy lanzando la segunda mitad Ese álbum es 100 veces mejor porque tiene todas mis canciones favoritas aseguró Christian Y durante la sesión de preguntas y respuestas Nodal reaccionó a la reciente colaboración en Spanglish de la banda MS y Snoop Dogg El mexicano comenzó diciendo que le habían ofrecido trabajar con Snoop Dogg antes de que saliera la colaboración con la banda MS pero lo rechazó porque no se sentía preparado Lo explicó así Me habían ofrecido ese proyecto Oye Christian, ¿quieres hacer algo con Snoop Dogg? Y yo dije Es que no estoy listo O sea, ¿de qué voy a hablar? Mi compa habla de la marihuana y yo del amor y el tequila Y lo repito Yo siento que todavía no estoy listo pero lo voy a estar en algún momento Admitió Nodal Sin embargo comentó que sí desea trabajar con otros artistas internacionales como Chris Brown o Post Malone Y aunque no hay nada confirmado con estos dos artistas fue cuando reveló La Bomba de que se encuentra en pláticas con la cantante Selena Gomez para una colaboración totalmente en español y que el cantante Drake Bell lo había contactado para realizar un dueto Estas fueron las palabras de Christian Nodal Por ahí estamos en charlas con Selena Gomez que va para español que eso es muy impresionante confesó Christian Agregando Drake Bell me habló la otra vez pero eso fue solito Estaba checando en Instagram y me metí a ver los mensajes Entonces de la nada veo una palomita azul y dije ¿Quién es Drake Bell? Miré la foto y me acordé de toda mi niñez y estuvo padre ver eso pero en su momento se va a dar Estoy seguro que sí Ahorita no es el momento pero quizás en unos años sí se dé Explicó Christian en relación a Drake Bell Y bien ¿Realmente crees que en algún momento exista una colaboración entre Selena Gomez y Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video dale like compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!